Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Volvemos al Parlamento con Nicolás González. Nico, te vemos y te escuchamos. Bueno, Rosario, te desarrollo un poco lo que te decía recién en el adelanto. Hoy hubo bancada de senadores del Partido Nacional. El tema principal tal vez fue analizar la situación de Charles Carrera, al senador del Frente Amplio, que cuando era director general del Ministerio del Interior tuvo que actuar en aquel episodio donde Víctor Hernández, un ciudadano de La Paloma, fue baleado por una bala perdida que sale de la Casa Lindera, la comisaría precisamente de ese lugar, en una fiesta de cumpleaños que se estaba desarrollando del jefe de policía de La Paloma en aquel momento, del comisario de La Paloma. La realidad es que, bueno, esa bala lo deja paralítico a Víctor Hernández y esta situación generó todo tipo después de distintas repercusiones que se fueron dando en cuanto a algunas ayudas a la internación en el hospital policial, tratamiento y demás. Bueno, esa situación, esas posibles irregularidades a lo largo de durante tres años aproximadamente, llevan a que la bancada hoy del Partido Nacional haya analizado esta situación. Recuerden que la semana anterior estuvo en la Comisión de Seguridad del Senado el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, informando sobre este tema, porque Geber ya había estado informando a algunos legisladores del Partido Nacional, también de la coalición, sobre este asunto, cuando había estado participando de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por rendición de cuentas en el caso de diputados. Bueno, estuvo analizando este tema, estuvo presentando toda la información a los legisladores que la integran a esta comisión. Recuerden que no participaron los legisladores del Frente Amplio. El propio Charles Carrera integra esta comisión y no había participado justamente de la misma, porque desde la oposición, desde el Frente Amplio, se entiende que aquí hay, evidentemente, una actividad política en contra del senador Frente Amplista. La realidad es que hoy se analizó este tema y lo que se resolvió, según lo contó Camil, el senador del Partido Nacional, que fue vocero de la bancada, es que ahora se va a reunir con toda la coalición, con los legisladores de la coalición, y se va a tomar una decisión de qué pasos parlamentarios se va a seguir sobre este asunto. Una posibilidad muy clara, muy fuerte, contundente en este momento, es la posible creación de una comisión investigadora para, más allá de que la justicia está analizando este tema, también a nivel parlamentario tomar alguna definición sobre el caso de Charles Carrera. Escuchamos lo que decía Camil. No se descarta ningún camino, por tanto, no se descarta la comisión investigadora. Pero teniendo en cuenta que ya hay una denuncia penal hecha por el propio Ministerio en julio, ¿no se entiende que ya la investigación puede estar en curso en la Fiscalía? Son caminos distintos. Por supuesto que el camino de la justicia es independiente del ámbito del Poder Legislativo. No corresponde introducir opinión al respecto. El ámbito parlamentario analiza de otra perspectiva y en función, reitero, primero, no ya de la denuncia penal, sino fundamentalmente de la comparecencia a este ámbito del Poder Legislativo del Ministerio del Interior, donde dio detalles concretos sobre la situación y fundamentalmente también teniendo conocimiento en las últimas horas de agregados en dirección a esta misma situación, es que vamos a evaluar cuál es el camino que en el ámbito parlamentario, tomando conocimiento de esta situación, corresponde que se lleva adelante. Y hubo también bancada del Frente Amplio hoy. En el Frente Amplio preocupa la situación actual de los homicidios, el aumento nuevamente de estos casos de homicidios en el mes de agosto, ya van 42 precisamente en estos 29 días, pero también en el caso del Frente Amplio preocupan algunas situaciones que no quedan claras de la última interpelación, tanto a Heber como a Justicio, a propósito de lo que fue la concesión del pasaporte a Sebastián Marcet en su momento el año pasado cuando estaba detenido en Dubái. La realidad es que para el Frente Amplio hay algunas acciones que se tienen que tomar ya inmediatamente, por eso está planteando la creación de proyectos de ley, en este caso por ejemplo para hacer modificaciones a la Junta de Transparencia y Ética Pública y también para volver a tratar el tema del financiamiento de los partidos políticos. Entre otras cosas, hoy también en la bancada Frente Amplista no se descartó la posibilidad, y esto se está analizando con asesores, de poder presentar una denuncia penal a propósito de la situación de la entrega del pasaporte por parte de este gobierno a Sebastián Marcet el año pasado. Gracias. 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 Gracias.